¿Por qué aprender español te abre tantas puertas? Pues porque se ha convertido en uno de los mayores requisitos de las empresas internacionales. El auge de la globalización ha permitido que las posibilidades en el mundo laboral se multipliquen, pero sólo si se tiene la fluidez en varios idiomas, y el español y el inglés son sin duda los principales protagonistas. Por esta razón, aprender español se está volviendo indispensable, y si lo dominas, te abre muchísimas puertas. Por ejemplo, te brinda la oportunidad de trabajar en el extranjero, y así ampliar tus opciones laborales o trabajar en una empresa internacional con sucursales en todo el mundo. Te permite además ser un buen enlace entre diferentes clientes internacionales de una o varias empresas. Puedes acceder a toda la información que hay en Internet, casi todo está en inglés, así como cursos y programas educativos. Puedes viajar por el mundo y comunicarte con más de 580 millones de personas que hablan español. Es nada más y nada menos que el 7,6% de la población mundial. ¡Casi nada! ¿Qué puerta vas a escoger tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!